Hoy, en el Día del Maestro, después de las 2 de la tarde, comenzó esta partida, o comenzó esta competencia, que se realiza ahí en la sede de la Asociación sobre Calle Orsetti, al 200 más o menos, Orsetti y Carmelo de Ninis, en pleno corazón de Barrio Centro de Granadero Baygorria. Hay en la parte externa de la Asociación un juego grandísimo de ajedrez, donde los chicos despuntaban el vicio, y ahí la gente puede ver que se está realizando hasta la tarde la competencia del primer torneo de ajedrez infanto-juvenil que se realiza en Baygorria. Hoy hablamos con Carolina, que es mamá de uno de los chicos que juega y que participa, pero que aparte es docente de la Escuela 550, y que nos hablaba de la importancia de que esto se haga en Baygorria. Se hace anuncio un próximo para enero del año que viene, y es realmente muy, pero muy importante. Cuando pueda producción vamos con imágenes, para compartir de lo que es también el interior, porque estuvimos en el interior de la Asociación Italiana, compartiendo este momento realmente espectacular, con chicos, con grandes, con padres, con chicos participando de este evento, que es el primero que se organiza en la ciudad de Granadero Baygorria. Va a haber premios para todos, el municipio ha donado los premios, para que los chicos, más allá de ganen o pierdan, no ese es el quí de la cuestión, participen de este evento, que es realmente muy, pero muy importante, y que tiene como punto de partida una disciplina que es muy importante para la atención, para agilizar el cerebro. Ahí es muy, muy importante el ajedrez. Se realiza en el día de hoy, repetimos, va a haber uno próximo en enero, para también seguir participando, y los chicos disfrutan, claramente de esta puesta en el aire, la puesta del primer torneo en Baygorria, ahí en la Asociación Italiana. La entrada costaba 50 pesos para participar y podían estar yendo a la Asociación Italiana y participar de este evento, realmente muy, pero muy importante, ¿no? Con chicos y con grandes que estuvieron disfrutando y que van a extenderse durante toda la tarde en este campeonato allí en pleno corazón de Barrio Centro. Felicitaciones a los docentes, a los maestros, ahí estábamos viendo imágenes del interior de la asociación, los chicos. Había 100, me contaba Carolina, 100 tableros de ajedrez que estaban preparados. Y nosotros fuimos, algunos minutos antes que arranque el certamen, después de la radio, fuimos allí, antes de llegar aquí al canal, para tomar estas imágenes. Y fíjense los chicos que ya había, ¿no? En el certamen y en el torneo. Se estaban inscribiendo, participando, en esta muy linda idea de jugar al ajedrez entre chicos entre 9 y 12 años aproximadamente, pero no había un límite de edad para participar de este torneo. Fíjense el salón de la asociación italiana, hay en calle Orsetti al 200, y esta es la parte externa. mire qué hermoso, ese juego gigante de ajedrez con los chicos jugando manualmente o hasta casi físicamente, en la entrada misma de la asociación italiana de Baigorria. Un día histórico, porque es el primer torneo que se hace en la ciudad. mire qué lindo, qué llamativo. Estas piezas de ajedrez, una gran cantidad de mamis, de profes, que estaban participando, y muchos chicos, después de las 14 horas, en el primer torneo infanto-juvenil en la asociación italiana de Granadero Baigorria.